La recuperaba Belalcasa, Siciliano, lo buscan a Rodallega, devolvía Zúñiga, de cabeza el Chicho Serna, buscando a Arifizaba, la hizo Víctor Hugo, no llegaba Moreno, estaba devolviendo de frente el paraguayo, Caballero, Rodallega, espalda contra Rodallega, tiro libre, ha cobrado el árbitro colombiano, el señor Paneso, hay balón detenido para el equipo Cali. Se corre la barrera a la derecha, dice Castillo, buscando el palo derecho, llega Siciliano, tiro de esquina, la levantó nomás, dio rebote Castillo al correr, es un buen pateador Siciliano, un buen rematador, un buen ejecutor. Sí, además logró que el balón picara muy cerca de Castillo, cuando el balón pica tan cerca del arquero a este se le hace ingobernable, trató de matar el efecto como pudo. Tremendo remate en el ángulo del futbolista Díaz, se ha salvado Nacional de Medellín, había pateado Herrera. Sí, el mediocampista creativo Herrera, el balón raspa al travesaño, le saca un poco de pintura al caño, la vista, fija en la pelota y en el arco. El derechazo, que puede ir al arco, buscando la cabeza de ella de Siciliano, Siciliano buscando a alguien, fue al arco, con una mano Castillo, que bien le pega Siciliano, tiro de esquina a la derecha para el Deportivo Cali. Le pega mejor al arco que en los hombros. Sí. Cuando los remates son directamente contra Castillo, muestra su precisión. El arquero va mirando y después reacciona rápidamente si le metía por detrás, mano a Tazo y al córner. Llega el córner desde la derecha, no fue Siciliano, devolvía a Vera. Apuntalaba Díaz. Herrera que llegaba, ahí falta otra Herrera de Chicho. Para mí tocó todo por detrás, Chicho. Sí, sí, me metió la sistema. Y hay tiro libre para el Deportivo, ahora sí será Siciliano con el pie derecho. Llega Caballero el remate. Y hay saque desde el arco, saque desde la esquina. Me parece que cobró. Cobró penal. Cobró penal. Hay penal para el Deportivo Cali entonces. Caballero pide tarjeta, bueno, ya es esto. Penal para el Deportivo Cali. El remate que iba al arco, reboteó el águil, se fue por arriba del travesaño y el árbitro cobró penal. Vamos a ver la jugada porque salió de un córner y fue muy rápido. Sí, el remate tenía mucha violencia. Así que debió haber puesto la mano antes. Sí, 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 sí. La mano busca la pelota. Penal para el Deportivo Cali. Busca el gol el Cali. ¡Gol! Gol del Deportivo Cali de penal, siciliano. Uno para el Cali, cero para el Atlético Nacional. Sacaba García el zurdo. Anticipo defensivo del central derecho, Mendoza. Volvía el central izquierdo, Rivas. Le comete la inflexión a Rivas y lo van a molestar. ¿O lo van a echar al jugador roja para el jugador del Deportivo Nacional, Estizábal? Lo echan a Estizábal. Creo que hay un manotazo arriba. Lo que dice Panejo con 10 se queda Nacional. Encima pierde un acero. Mauricio Serna. Alta contra Mauricio. Le tiene una patada ahí. El jugador Díaz. Está molestado, Chicho. Roja para Chicho. Pero es increíble. Los dos excluzados suman entre los dos 70 años. Borgo más experiencia. Estizábal y Serna. Excluzados por agresiones al rival. Hay tiros de esquina con Rivero que volverá a enviar cerrado. Rivero con efecto. Gol. Rivas. Gol. Gol. Gol del Cali del Deportivo Cali. Rivas con la nuca. Deportivo 2-0 para Atlético Nacional. Llega el mediocampista derecho, Herrera. Mete el zurdazo, Herrera. Siciliano que va a corregir el envío. La mete Siciliano. Devolvía a Mendoza. La dejan corta. Siciliano. El toque preciso. Upa. Con una mano la sacó el arquero. Casi de adentro Castillo. El remate había sido el jugador del Deportivo Cali. La pisa. El número 13. Patinio. Upa. Se lo perdió Siciliano. Este es Belalcázar. Que promueve esta tajada de brecas de Breiner Castillo. Se le metía por detrás al arquero. El gol ha relajado a Deportivo Cali. Que ahora sí expresa la supremacía numérica. Damas y caballeros final. Ha ganado el Deportivo Cali con los goles de Siciliano y Rivas. Acá fueron expulsados en Atlético Nacional los dos mayores. Cerney Aristizábal. Ha ganado el señor Varsky el equipo local 2-0.